El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia En este libro voy a aclarar varias cosas en primer lugar Muchos dicen que este libro no es bíblico Que este libro no es inspirado por el Ruajacodis Que en este libro no se menciona el nombre del Eterno Que en este libro no se mencionan ni los sacrificios ni las ofrendas Que en este libro no se habla de muchas cosas de la Torah Bueno, vamos a ver a la luz de la Torah, de la palabra misma del Ruajacodis Que nos guíe si este libro viene de parte del Ruajacodis o no Uno, dos Vamos a ver el contexto histórico Recordando a los profetas que leímos, que estudiamos Esdras y Nemías Para que veamos si realmente es inspirado o no por el Ruajacodis Vamos a ir por puntos Voy a dar un prólogo Por así decirlo Voy a decir un prólogo Del libro Y pueden ustedes ir anotando Por favor El contexto histórico Se desarrolla en el periodo persa Es en el año 539 A 531 Antes de Yahshua HaMashiach Esto es muy importante Por favor Dije que se desarrolla En el periodo persa En el periodo del imperio persa Y dije que es en el año 539 A 531 Antes de nuestro don Yahshua HaMashiach Ahora vamos a ir con el punto número 2 Ustedes me dicen cuando estén listos Punto número 2 Muchos israelitas Anótenlo, les va a servir Muchos israelitas Retornaron Del exilio Para reedificar el templo Repito Muchos israelitas Retornaron Del exilio Babilónico Para reedificar El templo Y Organizar Los sacrificios Y organizar Los sacrificios Lógico Si va a haber templo Otra vez sacrificios Amén Ahora Número 3 Y este es muy importante Pónganlo con letra Mayúscula Amado Sahín Que nos ven a través de internet Aquí Queguila local La mayoría Decidió O sea La mayoría de israelitas No Regresar A Eres Israel Fue la mayoría Pongan mucha atención Por eso les dije Por favor Que lo anotaran Con letra Grande La mayoría Decidió No Regresar A Eres Israel De acuerdo Puedo continuar Con el número 4 Ahora Anoten esto Debían haberlo hecho ¿Por qué deberían De haberlo hecho? Porque era una mitzvá Era un mandamiento De Yahweh No de un profeta Falso No, no Sino de Yahweh A través de sus verdaderos profetas Entonces Ellos Los israelitas Deberían De haber salido De Babilonia Lógico Ya estaba el imperio persa Pero ellos Deberían De haberlo hecho Porque esto Era una profecía Era una mitzvá Si lo anotaron así Que era una mitzvá Ahora Vamos a Isaías Isaías 48 Verso 20 Isaías 48 Verso 20 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Salí de Babilonia Oí de entre los caldeos Dad nuevas de esto Con voz de alegría Sin ja Publicadlo Llevadlo hasta Lo postreo de la tierra Decid Redimió Yahweh A Jacob Su siervo A ver Todos Amados Sahín Omen Ahora Esta profecía Esta profecía Es prácticamente Porque Era para Una vez que se Terminaran Los 70 años Del exilio El pueblo Completo Completo Debería de regresar A Eres Israel Vamos a Jeremías Por favor Jeremíajos 50 Vamos a Jeremías 50 Verso 8 Vamos para allá Amados Sahín Jeremías 50 Verso 8 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Si Huí de en medio De Babilonia Y salí de la tierra De los caldeos Y sed Como los machos Cabríos Que van delante Del rebaño Todos Somen Ahora Si tú ves A veces La Biblia Te remite Apocalipsis Y es que El sistema Babilónico Lo heredó La católica Romana Entonces También es un Mandamiento Para todos Salir De ese Sistema Aunque No se Esté En Irak Antes Era Babilonia Pero es El sistema Recuerda El problema Es lo espiritual Entonces Es salir De ese Sistema Corrupto De Idolatría A los muertos Etcétera Todo eso Ahora Hay otra cita Y vamos para allá Jeremías Allá adelantito 51 6 Jeremías Yajú 51 6 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Huid del medio De Babilonia Y librar cada uno Su vida Para que no Perezcáis A causa De su maldad Porque el tiempo Es de venganza De Yahweh Le dará Su pago Todos Es lo mismo En lo espiritual Ahí estaba hablando Exactamente De lo físico Que no se quedará En Babilonia Porque había decretado Yahweh A través del profeta Que 70 años Pasarían Y eso lo entendió Muy bien El profeta Daniel Cuando estudiamos El libro De Daniel Así Así lo entendimos De acuerdo O sea Daniel Había entre Dios 70 años Vámonos De regreso A la tierra Eres Israel Ahora por favor Vamos Para que se entienda Bien para los nuevecitos A Jeremías Jeremías 29 Verso 10 Vamos Para allá Jeremías 29 Verso 10 Aleluya Entonces En lo espiritual Es más En lo espiritual Es más Todavía Si Van atentos 29 10 Porque así Dijo Yahweh Cuando en Babilonia Se cumplan Los 70 Años Yo os visitaré Y despertaré Sobre vosotros Mi buena palabra Para haceros Volver a este lugar Está hablando De Eres Israel Ahora fíjense Muy bien Lo vamos a Traspolar Esto no lo van A leer Todos Lo vamos a Traspolar A nuestro tiempo Yo ministré En los audios De La Bestia Y el Sistema Global Y en otros audios Las profecías De que la casa De Israel El castigo Para la casa De Israel Terminó en el año 2008 Fue así Con datos Y todo preciso Se acuerdan De Ezequiel De este lado Acostadito De este lado Todo eso Ya lo sabemos Bueno Entonces Al terminar El castigo De la casa De Israel Fíjense Traspolémono Para nosotros Dice Yo os visitaré Entonces Por eso Tú 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 Y yo Sentimos Regresar A la Torah Guardar El Shabbat Entrar a todos Los pactos Guardar La Santidad Por eso Sentimos eso Porque Él nos visitó Él nos visita Por medio En su Ruaja Codis Ahora Voy a hacer Un paréntesis El diablo También visita Y a Shohamashia Le reprenda Entonces Son las pesadillas Las cosas Muy claras Entonces Él trata De imitar Todo lo que Hace El Eterno Bueno En este caso Yo os visitaré Y despertaré Sobre vosotros Él despertó Sobre nosotros Su buena palabra Que es Regresar A la Torah De acuerdo Eso es para nosotros Ahora En aquel tiempo Él ordenaba Que salieran De Babilonia Ahora Tienes ahí Estas cuatro citas Entonces En Isaías 48 Verso 20 Y Jeremías 50 Verso 8 Está diciendo Salir de Babilonia Era una orden Y vuelvo A repetir No todo Y la gran mayoría Desgraciadamente Del pueblo De Israel No estoy juzgando Estamos diciendo Lo que dice La Tanaj No regresó A Eres Israel Decidió Quedarse En el imperio Persa Bueno Bueno Ahora Pueden Anotar Que en Deuteronomio Puedes poner Recuerdo Que en Deuteronomio De Barín 28 Están las bendiciones Y las maldiciones Si Ok Entonces Si obedecemos Al Eterno Tendremos bendición Y si no Viene maldición Amén Amén Bueno No solamente Ester Y Mardoqueo Mordejai No retornaron A su tierra Lógico Estamos hablando De que ya Ya eran Generaciones Después Pero ellos No regresaron Porque Ellos estaban Más interesados En otra cosa Entonces Era un mandato Profético Anótalo Era un mandato Profético De parte de Yahweh Regresar A Eres Israel Entonces En el caso De Ester Y Mordejai Ellos podían Haber regresado A la tierra Pero ellos No quisieron No estoy diciendo Barbaridad y media Estoy diciendo Lo que dice La Tanaj Bueno Ahora Vamos a pasar A otro punto Para que vayamos Desglosando Este libro El monarca Persa Era Azuero Lo voy a mencionar Así por los nuevecitos De acuerdo Porque si utilizamos Los nombres Originales En este caso Nos interesa A mí me interesa Mucho que el nombre Original sea el de Yahweh Quien es Yashua Rahakodish Etcétera Sí Shabbat Sí Pero vamos El nombre de un rey Si es importante De un rey persa Sí es importante Pero si no Los nuevecitos Los vamos a hacer Confusión El monarca persa ¿Quién era? Azuero Ahora Todos estos sucesos Anótenlo Se dieron Se dieron En una década O sea En diez años ¿Estamos bien? Ahora Anótenlo tal cual Por favor Porque es la verdad En este libro No se menciona El nombre de Elohim Aunque aparece decodificado Aunque aparece decodificado Entonces Si está decodificado El nombre de Yahweh En el hebreo Cuadrado Si está decodificado Pero así como tal Que diga Yahweh Yod-Hei-Baf-Hei No No está No está en las cuatro letras Una tras de otra Del nombre bendito de Yahweh Aleluya Pero si está decodificado Bueno No aparece en el libro La oración Sino hasta el momento Del peligro Por favor No prejuicien todavía Amada casa de Judá No prejuice usted Deje por favor Que el Eterno nos hable Por Mesur Bajacodes El ayuno También aparece Pero hasta el momento Del peligro Amén Ahora Revisando el Brijadashah El Brijadashah El Brijadashah En el Brijadashah Se menciona Bereshit Se menciona Éxodo Babil Dar Números Bail Kral Levítico De Barín Deuteronomio Se menciona el libro de Josué Se menciona Ezra Neemías Josué Todos los libros Se mencionan en el Brijadashah Pero en el Brijadashah No se menciona en ninguna parte El libro de Esther Anótenlo Entonces ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque Vamos a aclarar ciertas cosas Entonces en el Brijadashah Tú puedes revisarlo Y no vas a encontrar El libro de Esther Cuando menos mencionado Como una referencia Etcétera Me dicen Me dicen Cuando pueda continuar Ahora Anoten esto Los sucesos Del libro de Esther Fueron Reales O sea El hecho de que no aparezca En el Brijadashah No estoy diciendo Que sea una mentira El libro Entonces Fueron sucesos Reales De acuerdo Ahora Un dato que a mí Para mí Se me hace muy interesante Es que Anótenlo En el libro de Esther No se menciona La Torah No estoy atacando El libro Voy a dar una explicación A esto No se menciona La Torah Y hay otros Que se van A los extremos Y dicen No se mencionan Los sacrificios No, pues los sacrificios ¿Cómo se iban a mencionar? Porque no Solamente los sacrificios Solamente en Jerusalén En el Brijadash De acuerdo No se mencionan Las ofrendas No, tampoco se van A mencionar Las ofrendas Solamente eso En el Brijadash O sea Los sacrificios Las ofrendas Todo eso Debería ser En el templo De Jerusalén Ya vimos que si alguien Ofrecía algo Y había derramamiento De sangre Entonces Bueno, pues La persona Caía en pecado grave ¿De acuerdo? Ahora Anoten esto Los yudín Los judíos residentes En el imperio persa Los yudín Los judíos Residentes En el imperio persa Anótenlo Con estas letras Pues que es la verdad No Estaban cumpliendo La voluntad De Elohim No estaban cumpliendo La voluntad De Elohim No estaban cumpliendo La voluntad De Elohim ¿De acuerdo? Bueno Ahora ¿Por qué no estaban cumpliendo La voluntad De Elohim? Ya lo dije En Lo mencionamos Amado Sahín E Isaías Salí de Babilonia Jeremías Salí de Babilonia ¿Sí? Entonces no estaban cumpliendo La voluntad de Elohim No es No es en cuanto Que hay un pueblo Esparcido Que no Que tiene otras costumbres Eso es otra cosa Que no comieran cerdo Pero el eterno Les dijo Que salieran De Babilonia Entonces que se entiendan Bien mis palabras Amados preciosos En el eterno Yashua Hamashiach Si yo digo Que no estaban cumpliendo La voluntad de Elohim No quiere decir Que no comieran kosher Tal vez uno Que otro guardaba El Shabbat No lo sabemos Pero lo que sí puedo decir Es que no estaban cumpliendo La voluntad de Elohim Porque el eterno Había mandado Que salieran de Babilonia ¿De acuerdo? Sí Ahora El resultado De todo esto O más que nada Como el diagnóstico Así como un médico Como médico Anoten esto Estaban evadiendo Su responsabilidad De regresar a Jerusalén Atención Porque voy a decir Algo que es fuerte Ellos evadían Su responsabilidad De regresar A Jerusalén Pero para qué Iban a regresar A Jerusalén ¿Por qué? Nada más ¿Porque sí? No Para integrarse Anótenlo Para integrarse Al sistema De adoración Del templo Que es la Torah Para integrarse Para integrarse A la Torah O sea A cumplir El mandamiento De la adoración En el templo En el Mishkan ¿De acuerdo? Entonces tú anotaste Que estaban evitando Evadían ellos Su responsabilidad De regresar A Jerusalén Pero no nada más Era regresar A Jerusalén O a Israel Y hacer su vida Como judíos Etcétera No Era integrarse A adorar A Yahweh En el Mishkan ¿Qué no va a reclamar El Eterno Alguien Que se sale De esta congregación Y de otras O que Es expulsado Por su mala conducta Entonces Eso es grave Porque no se están Integrando Al sistema De adoración Tenemos que estar Integrados Para adorar A Yahweh Al Eterno Le place Que le adoremos En En familia Como hermanos Como sus hijos ¿De acuerdo? Aleluya Ahora Yo si Leyendo el libro Estaba Bueno Hay algo que Grita Del libro Y pueden anotar La idea Ellos Sin embargo Póngale Sin embargo Ellos estaban Seguros De que Elohim Los protegería Aunque Hubo Muchos Muertos En Purim Porque Muchos dicen Bueno Entonces No murió Ningún judío No Murieron Cientos De cientos Tal vez Miles Se dan cuenta Por no haber Regresado Entonces Ellos Estaban seguros De que El Elohim Los iba a proteger Como pueblo Los iba a proteger Ahora Vamos a comparar Esto Persia Anótenlo Para ellos Significaba La comodidad Ya tenían Su Su casa Sus negocios Etcétera Las relaciones Con sus Como comerciantes Judíos Etcétera Entonces En Persia Estaba La comodidad Si Pero después Vino la persecución Por no guardar La Torah Anótalo Así Tal cual O sea Todo lo que Vamos a estudiar De Mordejai Todo lo que Hizo Cómo se vistió Etcétera Etcétera Todo es interesante Pero Vamos ¿Por qué Llegar a esos Extremos Pudiendo haber Guardado bien La Torah Desde antes O Sobre todo Haber regresado A Eres Israel Entonces En pocas Palabras Anoten esto No Hacer La voluntad Divina Despierta La ira De Elohim Y ya vimos Ese tema En Shabbat ¿Se acuerdan? No hacer La voluntad Del Eterno Despierta La ira Entonces Cuidado Hacemos La voluntad Del Eterno Yo te voy A decir Una cosa Para todos Allá Y acá Si en un momento Dado Israel abre Las puertas Las fronteras Es un decir Dicen Todos los que Sean Israelitas Y tengan Amor Por la Torah Es un decir Tengan amor Por la Torah Regresen a Israel Les vamos a facilitar Todo No pues Todos nos vamos Hay de aquel Que se quede Pero eso Todavía no se da Vamos a ver Vamos a esperar Como actúa El Eterno Bendito es su nombre Amén Ahora Entonces Los que se quedaron En Persia Estaban con mucha Comodidad Mucha comodidad Etcétera Etcétera Mucha comodidad ¿Qué es lo que Estaba sucediendo En Israel? 21 años Para levantar El templo Y con guerra O sea Todo el tiempo Angustiados Anótalo Entonces En Israel 21 años Para levantar El templo Ahora Eso es algo De lo cual Por lo cual No regresaron La mayoría De judíos De Yehudim Porque decían No No hay murallas No hay muros Etcétera Nos pueden matar Etcétera 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 Tenían miedo Inclusive Del regreso O sea Del regreso Como tal Ya estudiamos Esdras Esdras Que ayunaron Por el viaje ¿Se acuerdan? Ya vimos Lo que sucedió Con Neemías Él sí Aceptó Una escolta ¿Se acuerdan eso? Porque había miedo Había mucho miedo Nosotros no estamos juzgando Simplemente estamos diciendo Que si el Eterno dice Regresa Él nos guarda Aleluya Ahora Anoten esto Por favor No se sabe Quién escribió El libro de Esther No se sabe No se sabe Quién escribió El libro de Esther Muchos dicen Que Mordejai No se sabe No se sabe Hasta la fecha No se sabe Muchas cosas Se perdieron También Ahora ¿Qué es lo que yo saco Como conclusión Del libro de Esther? Si ustedes gustan Anotarlo Si el Rojaco Este pone Otras cosas Aleluya Anótenlo Lo que pareció Ser un producto De la suerte Pur Purim Suertes Es plural Lo que pareció Ser un producto De la suerte En realidad Fue una intervención Divina Esa es la primera Conclusión Que yo saco Del libro de Esther Porque Si Aleluya Es decir Que todo el tiempo Vamos a estudiar El libro bien Y todo el tiempo Se ve la intervención Del abacado Todo el tiempo Aunque no esté El nombre del Eterno Todo el tiempo No fue tanto La suerte Y que Si a mal Lo ahorcaron Después Vamos a ver Eso Todo eso No La intervención Divina A favor De sus hijos Aleluya Ahora Que otro objetivo Me queda a mi Claro Del libro de Esther El objetivo De animar Anótenlo A los Yehudín Para que regresaran A Israel Y si que ellos Regresaran A Eres Israel De acuerdo Amén Bendito Es Yahweh Ahora Nuestro amado Gerardo Vamos para allá Vamos a empezar A leer Y Vamos a ver Aquí voy Interrumpiendo A cada ratito No por ser irreverente Sino para que vayamos Ya dije un prólogo Digamos Como un bosquejo De libro Más bien Un bosquejo De acuerdo Bueno Vas a ir leyendo Verso por verso Amado Pero vas a ir Haciendo una pequeña Pausita entre verso y verso Amén Aconteció en los días de Azuero El Azuero que reinó Desde la India Hasta Etiopía Sobre 127 provincias Te das cuenta 127 provincias Entonces el reino Era Era muy grande Dos Que en aquellos días Cuando fue afirmado El rey Azuero Sobre el trono De su reino El cual estaba En Susa Capital del reino Entonces Susa Capital del reino Y en aquellos días Entonces fue afirmado El rey Azuero Sobre el trono De su reino Fíjense muy bien Vamos a ir desglosando Sigue En el tercer año De su reinado Hizo banquete A todos sus príncipes Y cortesanos Teniendo delante de él A los más poderosos De Persia y de Media Gobernadores Y príncipes De provincias Entonces estaban como Todos los gobernadores Los príncipes De las provincias Y es en el tercer año Ahora Hay muchas suposiciones Sobre esto Porque dice Y en aquellos días El dos Cuando fue afirmado El rey Azuero Sobre el trono De su reino Porque no estaba Afirmado su reino En pocas palabras Nadie lo respetaba Como rey No 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 tenía esa jerarquía Para empezar De sangre real Por así decirlo Que eso no existe Pero es Es un decir Entonces El cuatro Para mostrar Él las riquezas De la gloria De su reino El brillo Y la magnificencia De su poder Por muchos días 180 días 180 días Un banquete Ahora la cuestión Es esta Miren Cuando uno andaba En el mundo Al menos un servidor Yo era invitado Por mucha gente De dinero Doctor no quiere usted Venir a mi casa Unas residencias Tremendas Sacaban los cubiertos De plata Y etcétera Etcétera Todo eso Y todo eso es pompa ¿No? Como le llamamos Aquí en México En cuanto Querer presumir Lo que se tiene Querer demostrar Lo que se tiene Solo yo lo viví Con mucha gente Querer demostrar ¿Qué quiere usted tomar? Desde el whisky Más caro Hasta Garrascapache Si quiere usted Y entonces Todo eso Es solamente Presunción Y no sirve Para nada Es basura Eso Entonces Era para mostrar Para mostrar Él Las riquezas De su propia gloria Para que se entienda No era tanto Para los agasajados Que lo disfrutaron No, era para demostrar Orgullo Ponle ahí si quieres Sigue Y cumplidos estos días Hizo el rey Otro banquete Por siete días Entonces Primero fueron 180 días Y cumplidos los 180 días Hizo el rey Otro banquete Por siete días En el palacio Sigue Y cumplidos estos días Hizo el rey Otro banquete Por siete días En el patio del huerto Del palacio real A todo el pueblo Que había en Susa Capital del reino Desde el mayor Hasta el menor Tremendo Sigue El pabellón era De blanco Verde y azul Tendido sobre cuerdas De lino y púrpura En anillos de plata Y columnas de mármol Los reclinatorios De oro y de plata Ahí nada más Los reclinatorios Yashua Gamashia dijo Fíjense Es que en el oriente No hay sillas Para sentarse a la mesa Son una especie De reclinatorios No te imagines Esos reclinatorios Donde antes Te confesabas No, 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 no No, es una especie De inclinación Para no es exactamente Una silla Yashua Gamashia dice Entonces se reclinaron Etcétera, etcétera A lo que se está refiriendo Es que no hay No eran sillas como tal Incluso si actualmente Muchos Bueno, los beduinos Son otra cosa Pero en el medio oriente No se utiliza tal como tal La silla Ahora sí, pues Pero en aquellos tiempos No, entonces A ver, ¿dónde nos quedamos? Sobre losado De pórfido Y de mármol Y de alabastro Y de jacinto Sigue Y daban a beber En vasos de oro Y vasos diferentes Unos de otros Y mucho vino real De acuerdo con la generosidad Del rey Entonces sacó toda la vajilla Para presumir Era un rey orgulloso Era malvado Era perverso Miran Muchos dicen No, él amaba al pueblo judío No, él odiaba al pueblo judío Ahorita lo vamos a ver Despuésito Sigue Y la bebida era según esta ley Que nadie fuese obligado a beber Porque así lo había mandado el rey A todos los mayordomos de su casa Que se hiciese según la voluntad de cada uno Pero como la mayoría era borrachos Pues lógicamente se iban a emborrachar Entonces Si se le dice a un amigo Vamos, nosotros no hacemos eso Pues se le dice a un amigo No, no te obligo a beber No, toma lo que quieres Es darle carta Es decir Toma lo que quieras y embriágate ¿Sí me doy a entender? O sea No, aquí parece que el rey era muy Muy diplomático Muy Entonces No, no, no No beban Aquí dice La bebida era según esta ley Que nadie fuese obligado a beber O sea No te obligamos a beber Toma lo que quieras ¿Sí? ¿Cuánto se acaba? ¿Sigue? Asimismo la reina Basti Hizo banquete para las mujeres En la casa real de rey Azuero Pongan atención Pongan atención Pongan mucha atención Lo que dice el verso 10 Nada más di Las tres primeras palabras El séptimo día Estando el corazón Shabbat Permíteme Shabbat 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 Anótale ahí Fíjense muy bien No está diciendo El séptimo día No, no, no Shabbat Séptimo día Shabbat Ahora Ahora Esta reina Era mala Y perversa Ahorita vamos a ver Que esta reina Anótenlo así Por favor Mucha madurez Para todos En sí Esta reina Hacía trabajar Odiaba a las judías Odiaba a las Mujercitas judías Anótenlo Y hay muchas fuentes Hace poco Un buen Me regaló Un libro Sobre Megilat Esther Y está excelente Ese libro O sea Va de acuerdo A todo lo que Está diciendo La Tanaj Con lo que Lo que dice el libro El séptimo día Shabbat Ahora Pongan atención La reina Abasti Era nieta De Nabucodonosor Anótalo Son datos Importantes Hay muchas fuentes Hay muchas fuentes Que avalan eso Y es verdad Sí Ahora Ustedes van a decir Pero donde está Eso No está No está Lo está inventando No, no, no Miren Hay tradición oral Verdadera Y tradición oral Que no es correcta Sí Ya lo hemos ministrado Bueno Entonces en la tradición oral Verdadera Esta reina Hacía trabajar A las doncellas judías En Shabbat Desnudas Anótalo Eso era una depravación Era una Especie de burla De De Humillación Más bien De humillación Entonces Ella se portó así Con las Yehudín Y el séptimo día Vino La sentencia No de exilio Sino de muerte Ahorita vamos a ver Entonces otra vez El diezaj El séptimo día Estando al corazón Del rey Alegre del vino Mandó a Memucán Vista Arbona Victa Abacta Cétar Y Carcas Siete eunucos Que servían Delante del rey Azuel Ahora Fíjate muy bien Aquí parece Memuján Memuján Y significa De Memuján Significa Confusión Disturbio Desorden Hay muchos Que se dicen Mesiánicos Que son Como este Confusión Disturbio Y desorden Lo van anotando Amado Sahin Ahora Este Memuján Es Es aquel Que siembra Conflictos Anotelo Siembra conflictos Y discordias Amén Ahora Luego El once Que trajesen A la reina Basti A la presencia Del rey Con la corona Regia Para mostrar A los pueblos Y a los príncipes Su belleza Porque era hermosa En pocas palabras El rey Anótenos sus apuntes La quería mostrar Desnuda No es tanto Que queríamos Viene que veas Mi esposa No, no, no Ya estaban borrachos Recuerda Un banquete De 180 días Más 7 Y esta mujer No era una santa Era una perversa Nieta de Nabucodonosor Ya te dije Lo que Hacía en Shabbat Ella Como conocía Que el Shabbat Es el día de adoración De nosotros Como yudines Israelitas Entonces Ella hacía Trabajar A las muchachas Que tenía ahí Desnudas Las muchachas Mujeres judías Desnudas Tremendo ¿No? Ahora Entonces Yo leía En ese Meila Esther Algo que realmente Es cierto Con la vara Que mide Serás medido Está muy bien Porque ella Quiso Ella humillaba A las mujeres judías A las jovencitas Y aquí el rey La manda Para mostrarla Desnuda Ante toda la bola De borrachos Tremendo Ahora Si anotaron Lo de ¿Qué quiere decir Memuham? Ok Ahora Anoten esto Nada más Como datos Vamos a ir desglosando El 15 de Aviv Belsasar Muere Ya lo vimos Porque utilizó Los utensilios Del templo El 15 de Aviv Eso ya lo vimos Ya lo vimos Belsasar Muere En el libro De Daniel Belsasar ¿Se acuerdan? Que aparece Las letras ¿Se acuerdan De esas letras? Ok Después vemos Quien se la sabe Entonces Él utilizó Los utensilios Del templo Belsasar Y le vino Juicio Y ese día Murió Ya lo vimos ¿Se acuerdan? Ok Ahora anoten este dato Cinco años Después La reina Basti Fue condenada A muerte No importa Que nos tardemos Es que este libro Tiene muchas cosas Que Nos van a servir A nuestro crecimiento Ahora por favor Vamos A Esdras Esdras Capítulo 2 Versos 1 Y 2 Hay bastante tiempo Todavía para aprender Aleluya Esdras Capítulo 2 Versos 1 Y 2 Cuando lo tengan Esos son los hijos De la provincia Que subieron Del cautiverio De aquellos Que Nabucodonosor Rey de Babilonia Había llevado Cautivos a Babilonia Y que volvieron A Yerushalán Y a Judá Cada uno A su ciudad Los cuales Vinieron con Sor Babel Jesúa Nemías Seraías Relahías Mardoqueo Hasta ahí nada más Aquí está Mordejai Entonces no que no había regresado Pero volvió otra vez a Persia Sigue Bilsán Mispar Bigbay Reún Y Baana El número de los varones Del pueblo de Israel Hasta ahí nada más Ahora Entonces Él Es el mismo Mordejai Ya bien cotejado Es el mismo Mordejai Y luego Vuelve A Persia Pero porque el Eterno Tenía un plan divino Lógico Él es divino Entonces ya había salido Mordejai Si obedeció Pero él Después ya No tenía ningún interés Él 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 No crean que me estoy Contradiciendo A veces tú dices No, no Esto, no Esto Pero el Eterno Tiene un plan contigo De acuerdo Y nosotros Ni siquiera nos damos cuenta Entonces En este caso Es el mismo Mordejai Sale Y vuelve Pero vuelve Con un plan Que Divino El Eterno Sabía lo que iba a hacer Aleluya Ahora Hemos aprendido Hadassah En hebreo Si Amén Y Persa En el idioma persa Ester Anótenlo Viene de Istar De Astarte De Venus Ester Es el idioma persa De Istar De Astarte De Venus Bueno Bendito es el abacadús Vamos a ver Entonces Seguimos otra vez Vamos para allá En el libro de Esther Vamos El verso 12 Si tienen Capítulo 1 Verso 12 O me sigue Mas la reina Abastino Quiso comparecer A la orden del rey Enviada por medio De los eunucos Miren pongan atención Aquí hay algo importante Entonces Como era reina El rey no debía De haber mandado A eunucos Sino gente De mayor alcurnia O sea Unos príncipes No sé Algo Pero aquí mandó A los eunucos Como si se trataba De sus concubinas Etcétera Entonces No cabe duda Que el rey Estaba borracho Perdido Y entonces dice Mas la reina Abastino Quiso comparecer A la orden del rey Enviada por medio De los eunucos O sea aquí hay un mensaje Que ella o no obedeció Por eso Entre otras cosas Ponto que de todas maneras No quisiera ir Pero como Fueron enviados eunucos Y no gente importante Vamos Vamos entendiendo Van anotando Entonces ella era una reina No le podía mandar eunucos No Los eunucos Cuidaban a las concubinas A las amantes Para que se entienda ¿Sí? ¿Sigue? Y el rey se anajó mucho Y se encendió en ira Aquí está ya Pero es una ira No, que es lógico Ya lo ministré ¿13? Preguntó entonces el rey A los sabios Que conocían los tiempos Porque así acostumbraba El rey Con todos los que sabían La ley y el derecho Y estaban junto a él Carcena Setar Atmata Tarsis Merez Marcena Y Memucán Ahí aparece otra vez Memucán Ahora Pongan atención El primer Memucán Fíjense Dice en el verso 10 El séptimo día ¿De acuerdo? Ahora Pero el nombre Memucán En sí como tal Quiere decir confusión Disturbio Desorden El que hace conflictos Y discordias Etcétera Etcétera Porque los primeros Está hablando de dos grupos diferentes El primero son eunucos Los segundos son príncipes ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno Entonces A ver si Siete príncipes De Persia y de Media Que veían la cara del rey Y se sentaban Los primeros del reino Ahora ¿Un eunuco Si va a sentar junto al rey? No Tiene que ser un príncipe ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? 15 Les preguntó ¿Qué sabía de hacer Con la reina Basti Según la ley? Por cuanto no había cumplido La orden del rey Azuero Enviada por medio De los eunucos ¿Recuerda? Enviada por medio De los eunucos Los eunucos Entre ellos Memuján Pero este otro Es un príncipe ¿Sí? ¿Aleluya? Omen Siga Y dijo Memuján Delante del rey Y de los príncipes No solamente contra el rey Ha pecado la reina Basti Sino contra todos los príncipes Y contra todos los pueblos Que hay en todas las provincias Del rey Azuero Entonces aquí ya está Va a meter el veneno total ¿Sigue? Porque este hecho de la reina Llegará a oídos De todas las mujeres Y ellas tendrán En poca estima Sus maridos Diciendo El rey Azuero Mandó traer delante de sí A la reina Basti Y ella no vino ¿Pero para qué la quería? Para mostrarla como un objeto Desnuda Entonces Te das cuenta Cómo era Confusión Disturbio Desorden Etcétera Etcétera Meter Cizaña Y cosa mala Entonces Los demás Las demás mujeres No se van a someter Cuando sus maridos Quieren hacer lo mismo Demostrar que son hermosas Mostrándolas desnudas Eso es lo que está tratando Es lo que está diciendo Claramente aquí Sigue Sigue Loco O sea Loco en el sentido De decir Bueno pero ¿Por qué hice esto? Estando borracho ¿Cómo se me ocurrió Hacer esto? Sigue Pues envió cartas A todas las provincias Del rey A cada provincia Conforme a su escritura Y a cada pueblo Conforme a su lenguaje Diciendo que todo hombre Afirmase su autoridad En su casa Y que se publicase Esto en la lengua De su pueblo Bueno Ahora entonces Anoten este dato Nos va a servir a todos Vamos Voy a decir esto Antes de leer El capítulo 2 Para que vayamos Entendiendo mejor Amados Cuatro años Más tarde Cuatro años Fíjense Más tarde De reunir A las doncellas Es presentada Esther Ante el rey Cuatro años Más tarde De reunir A las doncellas Es presentada Esther Ante el rey Ahora Mordejai Pónganlo aparte Mordejai Era juez Tenía un puesto Importante Él tenía un puesto Importante Mordejai Tenía un puesto Importante Vamos por favor Al libro De Daniel Vamos para allá Al libro De Daniel Si ustedes Vamos Ya estudiamos El libro de Daniel ¿Se acuerdan? Daniel 2.49 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Vamos para allá Entonces Muchos Yehudín Llegaron A ocupar Cargos importantes Cuando tengan Daniel 2.49 Me dicen Un homen Homen Y Daniel solicitó Del rey Y obtuvo Que pusiera Sobre los negocios De la provincia De Babilonia A Sadrach A Sadrach Mesad Y Abednego Y Daniel Estaba en la corte Del rey Entonces tenían Puestos importantes Aquí no se menciona Mordejai Lógico Eso fue mucho antes En el caso de Daniel Pero en el caso De Mordejai Él era juez Así como Daniel Fungió en ese tiempo Ahora Vamos a ir Leyendo otra vez Bendito es el Abacadosh Vamos para allá Esther Esther Capítulo 1 El capítulo 2 Cuando todos lo tengan Me dicen Un homen Ok Vamos a ir viendo Con lupa ¿De acuerdo? Todos bien Y después ves la película Si quieres Y ya entonces Se le entiende Mejor a algunos Vamos Vamos todo lo que pueda Estar a nuestro alcance Que no sea pecado Vamos a entender Mejor las cosas Recuerda La mano divina O sea la mano De Elohim Estuvo en todo El libro de Esther Para que se entienda Está en el libro Sigue Pasadas estas cosas Sosegada ya la ira Del rey Azuero Se acordó de Basti Y de lo que ella había hecho Y de la sentencia Contra ella Y dijeron los criados Del rey Sus cortesanos Busquen para el rey Jóvenes vírgenes De buen parecer Y pongan el rey Personas en todas Las provincias De su reino Que lleven a todas Las jóvenes vírgenes De buen parecer A Susa Residencia real A la casa De las mujeres Al cuidado de Gai Eunuco del rey Guarda de las mujeres Y que se les den Sus atavíos Y la doncella Que agrade a los ojos Del rey Reine en lugar de Basti Esto agradó A los ojos del rey Y lo hizo así Había en Susa Residencia real Un varón judío Cuyo nombre Era Mardoqueo Hijo de Yair Hijo de Simeí Hijo de Sis Del linaje de Benjamín Es muy importante Del linaje de Benjamín Porque lo vamos a Vamos a mostrar Por qué Anótenlo Subrayenlo ahí Del linaje de Benjamín ¿Ya lo notaron? ¿Lo subrayaron? Sí El cual había sido Transportado De Yerushalayim Con los cautivos Que fueron llevados Con Jeconías Rey de Judá A quien hizo transportar Nabucodonosor Rey de Babilonia Ahí ya estudiamos eso ¿Sigue? Y había criado A Hadassah Es decir Esther Hija de su tío Porque era huérfana Y la joven Era de hermosa figura Y de buen parecer Cuando su padre Y su madre murieron Mardoqueo La adoptó como hija suya Sucedió pues Que cuando se divulgó El mandamiento Y decreto del rey Y habían reunido A muchas doncellas En Susa Residencia Real A cargo de Gai Esther también fue llevada A la casa del rey Al cuidado de Gai Guarda de las mujeres ¿Recuerda? Después pasaron Cuatro años ¿Sigue? Y la doncella Agradó a sus ojos Y halló gracia Delante de él Porque lo que hizo Darle prontamente Atavíos y alimentos Y le dio también Siete doncellas especiales De la casa del rey Y la llevó con sus doncellas A lo mejor De la casa de las mujeres Esther no declaró Cual era su pueblo Ni su parentela Porque Mardoqueo Le había mandado Que no lo declarase Para protegerla Lógico Para protegerla Sí Y cada día Mardoqueo Se paseaba Delante del palazzo Y cada día Mardoqueo Se paseaba Delante del patio De la casa De las mujeres Para saber Cómo le iba a Esther Y cómo la trataban Y cuando llegaba El tiempo De cada una de las doncellas Para venir al rey Azuero Después de haber estado Doce meses Conforme a la ley Acerca de las mujeres Pues así se cumplía El tiempo De sus atavíos Esto es Seis meses Con óleo de mirra Y seis meses Con perfumes aromáticos Y afeites de mujeres Entonces la doncella Venía así al rey Todo lo que ella pedía Se le daba Para venir ataviada Con ello Desde la casa De las mujeres Hasta la casa Del rey Ella venía Por la tarde Y a la mañana Siguiente Volvía a la casa Segunda De las mujeres Al cargo De esas gas Eunuco del rey Guarda de las concubinas No venía más Al rey Salvo si el rey La quería Y era llamada Por nombre Cuando le llegó A Esther Hija de Abigail Tío de Mardoqueo Quien la había tomado Por hija El tiempo De venir al rey Ninguna cosa Procuró Sino lo que dijo Egay Eunuco del rey Guarda de las mujeres Y ganaba a Esther El favor De todos los que la veían Aleluya La bendición A los Yehudim Sigue Fue pues Esther llevada Al rey Azuero A casa real En el mes décimo Que es el mes De Tebet En el año séptimo De su reinado Y el rey Amó a Esther Más que a todas Las otras mujeres Y halló ella Gracia y benevolencia Delante de él Más que todas Las demás vírgenes Y puso la corona real En su cabeza Y la hizo reina En lugar de Basti Entonces sacamos la cuenta Son cuatro años Sigue Hizo luego el rey Un gran banquete A todos sus príncipes Y siervos El banquete de Esther Y disminuyó tributos A las provincias E hizo Y dio mercedes Conforme a la generosidad real Bueno Él le quiso Entonces de una manera Quedar bien aquí Con el pueblo Sigue Cuando las vírgenes Eran reunidas La segunda vez Mardoqueo estaba sentado A la puerta del rey Y Esther Según le había mandado A Mardoqueo No había declarado Su nación Ni su pueblo Porque Esther Hacía lo que decía Mardoqueo Como cuando él La educaba Pongan mucha atención El 21 Por favor Sigue Ahora pongan mucha atención Lo que voy a Les voy a dictar esto Dictan Y Teres Provenían de Tarso De Tarso Porque vamos a ver Cómo Porque dice En el verso 22 Dice algo muy importante Bueno Todo es importante Ellos provenían de Tarso Y ellos hablaban Ese idioma Por eso a mí siempre Me pareció interesante Lo que dice el verso 22 Ahorita Ahorita les explico Cuando Mordejai Entendió esto Y yo Yo me ponía a pensar Cuando Mordejai Entendió esto ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo me ponía a pensar Pues es otro idioma Estaban hablando en otro idioma Entonces estaban confabulando Contra el rey En otro idioma Que no hablaban ahí Y entonces dijeron Nadie va a entender Pero Mordejai Sabía ese idioma Si se entiende Entonces No creo que te estoy contando Cuentos chinos Aleluya Entonces anoten esto Ellos eran de Tarso Y hablaban El idioma Natal de ahí Entonces ellos pensaban Que nadie los entendería O que nadie entendería La conversación Pero Mordejai Si entendió La conversación De que tramaban Matar al rey Si A ver Entonces ahora El 22 nada más Cuando Mardoqueo Entendió esto Lo denunció A la reina Esther Y Esther lo dijo Al rey En nombre de Mardoqueo Entonces Era no entender Ah pues si Lo quieren envenenar O lo quieren matar Con un cuchillo No, no, no Entender lo que estaban hablando Estaban hablando En otra lengua Vamos por favor A Esdras Atrasito Vamos para allá Esdras En el capítulo 6 Bueno tú recuerdas Ya ministré El libro de Esdras De Esdras No voy a Nada más quiero decir esto 611 Lo tienen A ver También por mí Es dada orden Que cualquiera Que altere Este decreto Se le arranque Un madero De su casa Y alzado Sea colgado En él Y su casa Sea hecha A muladar Por esto Bueno ahora Volvemos al libro De Esther Volvemos al libro De Esther Entonces Capítulo 2 Y aquí se cumplió esto ¿Tienen el 23? Es Esther 2 23 ¿Lo tienen? Entonces A ver Del 22 Al 23 Cuando Mardoqueo Entendió esto Lo denunció A la reina Esther Y Esther Lo dijo al rey En nombre de Mardoqueo Se hizo investigación Del asunto Y fue hallado cierto Por tanto Los 12 eunucos Fueron colgados En una orca Y fue escrito El caso En el libro De las crónicas del rey Ahora subraya Fueron colgados Ok Si fueron colgados Y esto fue escrito Este caso Y fue escrito El caso En el libro De las crónicas Del rey Subraya en eso Porque después Tiene que ver mucho Con toda la justicia Que hizo el abacados A Mordejai Entonces Estos 12 eunucos Fueron ahorcados ¿De acuerdo? Y se escribió En las crónicas Reales Para que se entienda Entonces Esto No es casualidad Se escribió Se escribió En las crónicas Del rey Pero en el caso Especial De este atentado Y quien lo descubrió Sabiendo otro idioma Etcétera Aquí está Aquí está la mano De Elohim Subraya Si quieres ponerlo así Aquí se ve la mano De Elohim Lo vamos a ver después ¿Qué es? Si ustedes recuerdan Bueno Bueno Voy adelante La adelantada Yo platicaba Yo con un buen Aj Él me decía esto Y tiene razón Entre tantos pergaminos Cuando le viene Ese insomnio Al rey Azuero Entre tantos pergaminos Dice Léanme algo Léanme algo Y por qué Toman ese pergamino Exactamente Recuerdan Lo vamos a llegar a ver Porque La mano de Elohim Ahí Aleluya Bueno A ver Me han preguntado Muchas cosas Por ejemplo ¿Por qué Elohim Permite que una persona Llegue a ser grande Si es un malvado Un maldito Entonces Esta es la respuesta Elohim Concede Grandeza Para que Más fuerte Sea la caída Y eso es Eso es así Yashogamashiyah Bendito es su nombre El que se enaltezca Será humillado ¿Si? Entonces Mientras más se enaltezca Más será la humillación Y eso fue el caso De Aman El Agaita Descendiente De Amalek ¿Por qué Agaita? De Agaj ¿Si? ¿Recuerdan? El rey Shaul Desobedeció la orden De matar a todos Y mantuvo Vivo al rey Llega el profeta Samuel Y lo hace pedazos Porque así lo había ordenado Yahweh Pero esa noche Tuvo relaciones Y de ahí sigue la simiente Y de ahí vino Aman Eso ya lo vimos ¿De acuerdo? Hay un audio En la página Gozo y Paz Titulado Purim Escúchenlo otra vez Ahí está Comento también Otras cosas Vamos aprendiendo todos Bueno Entonces Porque una persona Llega a ser muy grande Más grande será la caída Recuerda lo que dijo Yashua Mashiach Si alguien se enaltece Será que Humillado Vamos con el capítulo 3 Amén Después de estas cosas El rey Azuero Engrandeció a Amán Hijo de Amedat Agagueo ¿Por qué lo engrandeció? ¿Por qué lo engrandeció? Porque el Eterno Lo permite Para que sea más grande La caída En un orgulloso Aleluya Y vira A ver Perdón ¿Vuelve a leerlo? Después de estas cosas El rey Azuero Engrandeció a Amán Hijo de Amedat Agagueo Agagueo De Agaj ¿Y luego? Y lo honró Y puso sus días Sobre todos los príncipes Que estaban con él Entonces Ahí está Y todos Es que miren A ver Quiero aclarar esto Quiero aclarar esto El segundo Me Mujam Es Amán O sea No el eunuco Sino el príncipe Anótenlo Les va a servir Porque tú vas a decir Bueno, entonces ¿Por qué lo ¿Por qué lo honró acá? Porque él dijo Bueno, entonces Acaba con Basti Etcétera, etcétera Sí, vamos bien Entonces Memujam Es Amán Pero es el El que es el príncipe No el eunuco ¿De acuerdo? Y bueno Así como estudiamos También Bueno, no quiero hacerles confusión Pero eso es Exactamente Memujam Pero el príncipe No el eunuco Es Amán Amén Bueno A ver Otra vez el uno Después de estas cosas Después de estas cosas El rey Azuero Engrandeció a Amán Hijo de Amedat Agagueo Y lo honró Y puso su silla Sobre todos los príncipes Que estaban con él Y todos los siervos del rey Que estaban a la puerta del rey Se arrodillaban Y se inclinaban ante Amán Porque así lo había mandado el rey Así lo mandó el rey Así lo mandó ¿Pero qué? Pero Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Aleluya Y los siervos del rey Que estaban a la puerta Preguntaron a Mardoqueo ¿Por qué traspasas El mandamiento del rey? Aconteció que Hablándole cada día De esta manera Y no escuchándolos él Lo denunciaron a Amán Para ver si Mardoqueo Se mantendría firme En su dicho Porque ya él les había Declarado que era judío Entonces ya había declarado Que él era judío Y él no se iba a doblegar Ante este diablo ¿Sí? Y vio a Amán Que Mardoqueo Ni se arrodillaba Ni se humillaba Delante de él Y se llenó de ira Pero tuvo en poco Poner mano en Mardoqueo Solamente Pues ya le habían declarado Cuál era el pueblo De Mardoqueo Y procuró a Amán Destruir a todos los judíos Que había en el reino de Azuero Al pueblo de Mardoqueo En el mes primero Que es el mes de Nisán En el año dodécimo Del rey Azuero Fue echada Pur Esto es La suerte Anoten eso Por favor Pur Esto es la suerte Purim Suertes Entonces Es muy importante Que subrayemos esto A ver Si era judío Ok Sabían quién era su pueblo Dice el verso 7 En el mes primero Que es el mes de Aviv Es lo más correcto ¿Verdad? En el año dodécimo Del rey Azuero Fue Echadapur Esto es la suerte Delante de Amán Suerte para cada día Y cada mes del año Y salió el mes Duodécimo Que es el mes de Adad Ahora Subrayen En el mes Primero Que es el mes de Aviv Entonces Todo esto concuerda Que el ayuno De la reina Fue en Pesaj Ahorita vamos A ir para allá Sigue Y dijo Amán Al rey Azuero Hay un pueblo Esparcido y distribuido Entre los pueblos En todas las provincias De tu reino Y sus leyes Son diferentes De las de todo pueblo Y no guardan Las leyes del rey Y al rey Nada le beneficia Al dejarlos vivir Entonces aquí A ver Vamos a ir entonces Desglosando El rey Shaul Perdona a Agaj Entonces Descendiente Fíjense como pone El eterno las cosas Bendito es su nombre Descendiente de Shaul Mordejai Descendiente de Agaj Amán Shaul Perdona a Agaj Si Mordejai Bendito es el nombre De Yahweh Por medio de él El eterno hace justicia Y acaba con Amán Bendito es el Amacadosh Bueno Entonces Por eso es muy importante Entender el idioma Entre líneas Lo que nos está diciendo La Tanaj Es un decir Entonces Es un descendiente De Agaj Contra un descendiente De Shaul Si Amén Ahora Anoten esto Mordejai No era la causa O sea La causa del problema Como tal Sino la excusa Eso es muy importante No era No era No era la causa Sino la excusa Ya notaron Que pur es suerte Y purín Suertes Si Hay cosas Que a veces En hebreo Por ejemplo Av Papá O padre Que es la fuerza De la casa Avot ¿Qué avot? Avot Padres Pero se dice En femenino Hay cosas Que no En el hebreo Es ahí Donde nos cuesta Un poquito De trabajo Aprender Pero vamos aprendiendo Todos Ahora ¿Por qué se echaron Las suertes? Anoten Los persas Creían Que con esto Los persas Creían que con esto Sus dioses Les daban fechas Donde podían Tener éxito Pero nosotros Sabemos que no es así Entonces ellos Como persas Creían que sus dioses Les podían dar Éxito Les podían dar fechas Donde podían tener éxitos No, no Eso es adivinación Ahora anoten esto Les va a servir Amados El libre albedrío Y las decisiones Que tomemos Por el libre albedrío Eso es lo que La suerte O lo que llamamos Suerte Pero no es una suerte Como ellos lo entienden O como el pueblo Pagano lo entiende Nosotros guardamos Torá El libre albedrío Y las decisiones Que tome cada quien Eso es la suerte O la suerte ¿Qué buena suerte Tienes? Sí, pero Porque trabajamos Mucho ¿No? Tenemos libre albedrío Entonces yo tomo la decisión Yo trabajo Trabajamos Y luego dice Qué bien te va Tienes mucha suerte No, tengo libre albedrío La bendición del Eterno En primer lugar Aleluya Ahora En el mes de Adar Anótenlo En el mes de Adar Muere Moshe Pero también nació Moshe Revisan los cinco libros De Moshe De Moshe Etc. Todo eso ya está grabado Ya está filmado Ya Entonces Adar Muere Moshe Pero también nace Moshe Entonces ¿Por qué cayó en Adar? ¿Quién permitió Que cayera en Adar? Yahweh Aleluya Aleluya No tanto porque Mira los persas Habían muchas cosas Hasta había cuando Había muerto Moshe Algunas cosas Pero no todo ¿No? Pero Pero Se olvidaron De que Moshe Nació en Adar Ahora Nosotros no idolatramos A Moshe Simplemente estoy diciendo Esto Que no tiene ninguna No son coincidencias Todo está en las manos Del abacador Aleluya Ahora Sigue donde te quedaste Si place al rey Decrete que sean destruidos Y yo pesaré Diez mil talentos de plata A los que manejan la hacienda Para que sean traídos A los tesoros del rey Ahora Ahora Vamos a ir por partes Anoten esto Amán Pensaba que esto Iba a ser el fin Del pueblo judío ¿Por qué? Porque él conocía Que Nadar Murió Moshe O sea Hay cosas muy claras Acá Entonces Él dijo Ah bueno Murió Moshe Muere el pueblo judío Nadar Entonces Está bien Ese día En ese mes Va a ser la destrucción Ahora Déjenme aclarar algo Pero lo anotan Amados Aquí Miren Echar suertes Es deslindar La responsabilidad O responsabilidades Es deslindar Y se atribuye La decisión A fuerzas cósmicas Pero no es así Entonces El hecho de que echen suertes Se deslindan responsabilidades Y la gente Atribuye eso A una decisión Por una fuerza cósmica Pero eso no es correcto Eso es diabólico Ahora Nada más anoten esto Vamos a anotar mucho Aleluya Ahora Amán Tenía Pavor No miedo Pavor Por qué Por qué digo esto Por qué tenía Tenía pavor Estamos diciendo Que las suertes Fueron echadas En qué mes No Abif Verso 7 Sí o no Sí Y entonces Por qué Hasta Adar Prácticamente 12 meses después Prácticamente 12 meses después Por qué Porque él tenía pavor Entonces pueden anotarlo así La determinación De Amán De exterminar Al pueblo judío 12 meses después Pónganle así Se va a entender Está hablando Del pavor Que tenía Amán No que le urgía Mucho Exterminar Al pueblo judío Porque si uno hubiera dicho No, 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 no La suerte cayó aquí Pero yo mañana Me lanzo contra ellos Sí me doy a entender Pero por qué Un año Pongamos a pensar eso Entonces cuando la gente Posterga Tú que has postergado Tanto Entrar al Shabbat Porque tienes pavor Sirviendo al diablo Entra al Shabbat Entra a la Milá Entra a todo Es lo mismo Entonces Si Si sigue siendo Goyim Si sigue siendo Goy Perdón No, no, no Tú tienes que tener decisión Entonces cuando la gente Posterga ¿Cuándo vas a presentar Tu examen profesional? Ya está todo canoso Yo en un año más Tiene miedo Postergar las cosas Es miedo Anótalo Anótalo ¿Cuándo vas a empezar A aprender a cocinar? En un año ¿Cómo? Eso tiene que ser rápido Para que te cases ¿O vas a ir a la cocina económica? No Pobre de tu marido Bueno Entonces Si vamos entendiendo esto Era miedo Era miedo Estamos viendo Que las suertes Fueron echadas en Abif Primer mes ¿Se acuerda? Ahora Fíjense muy bien Cuando dice aquí Hay un pueblo En el verso 8 Hay un pueblo No dijo el pueblo judío No dijo el pueblo hebreo Hay un pueblo Entonces Él no se atrevió Anótenlo A decir que eran judíos Aunque Azuero También odiaba Al pueblo judío Pero el pueblo judío Pagaba mucho Tributo Al rey Azuero Los impuestos Para que se entienda ¿Sí? Vamos bien Entonces Él no se atrevió A decir que los judíos Porque si hubiera dicho Es el pueblo judío Le hubiera dicho Azuero Mira me caen muy gordos A los judíos Se le hubiera dicho Esto es un decir Pero me dejan mucha plata No los toques Por eso dijo Hay un pueblo Aleluya Esparcido Y distribuido Dentro de nuestros pueblos En todas las provincias De Turrón Y sus leyes Son diferentes De las de todo el pueblo O sea Algunos si guardaran Toray Yo no digo que no Pero la mayoría no La mayoría no La mayoría no Ahora ¿De dónde iba a tomar Amán Todo eso? De los judíos Porque dice Y si place al rey Decrete que sean Destruidos Y yo pesaré Diez mil talentos De plata ¿De dónde los iba a agarrar? Del botín De los judíos ¿Si me doy a entender? No iba a ser De su propio dinero No Iba a ser Iba a ser Todo lo que iba a robarle A los judíos Lo que sucedió En el holocausto ¿De acuerdo? Entonces la plata ¿De dónde la iba a tomar? De los yeudín Amén Ahora Mucha atención Ya voy terminando Mucha atención ¿Por qué vino Todo esta situación? ¿Por qué vino Toda esta situación? Mucha atención Por favor A lo que voy a decir Es muy probable Que todo este castigo Porque murieron miles De judíos No quiere decir Que no murieron judíos Fue porque Algunos judíos Anótenlo Se postraron Ante la imagen De Nabucodonosor Recuerda Ya no estaba Nabucodonosor Estamos hablando Del imperio persa ¿Por qué vino Todo esto? Porque muchos Se postraron Y en la tradición Oral Se da cuenta De eso Ante la imagen De Nabucodonosor Recuerda que Daniel Perdón Los tres Daniel Bueno Los tres Amigos de Daniel No se postraron ¿Omen? Entonces Pues todo es lógico Que deben de haber Hecho teshuva Oración Etcétera Y no confiar En el eterno Y se acabó Así como Mencionaron Los tres Yehudim Si tenemos que morir En el horno No hay ningún problema Por nuestro elogín Morimos Y si vivimos Para él vivimos Y si morimos Para él morimos Shaul Raul Shaul Llamado Pablo Mal Bueno Entonces A ver Nosotros Viendo que se acerca La gran tribulación Y que la bestia Va a pedir Va a pedir Adoración Ya sabemos A lo que Nos atenemos Si alguno Se vuelve un cobarde O una cobarde Y se arrodilla Ante la bestia Porque No será perdonado Por el abacado Entonces Todo esto Que estamos viendo En el libro de Esther Fue por eso Si lo anotaron Amen Ahora Nosotros tenemos Que vivir arrepentidos Siempre Y de esa manera No pecar Contra el abacado Sigue por favor Entonces el rey Quitó el anillo De su mano Y lo dio a Amán Hijo de Amedat Agagueo Enemigo de los judíos Recuerda Agaj Descendiente de Agaj Y le dio entonces El poder Sigue Y le dijo La plata que ofreces Sea para ti Y así mismo el pueblo Para que hagas de él Lo que bien te pareciere Entonces fueron llamados Los escribanos del rey En el mes primero El día 13 del mismo Y fue escrito Conforme a todo Lo que mandó Amán A los sátrapas del rey A los capitanes Que estaban sobre cada provincia Y a los príncipes De cada pueblo A cada provincia Según su escritura Y a cada pueblo Según su lengua En nombre del rey Azuero fue escrito Y sellado Con el anillo del rey Y fueron enviadas cartas Por medio de correos A todas las provincias del rey Con la orden de destruir Matar y exterminar A todos los judíos Jóvenes y ancianos Niños y mujeres En un mismo día En el día 13 Del mes do décimo Que es el mes de Adar Y de apoderarse De sus bienes Ahí está Apoderarse de sus bienes De ahí va a sacar la plata Amán Para darle al rey Ahora No nada más Algunos judíos Se arrodillaron Ante la imagen De Nabucodonosor Anoten esto Muchos acudieron Fueron al banquete Del rey Azuero Que no hubo policía Israelía Ayudando a Hitler Siempre va a haber traidores No hubo un judas En 12 Entonces muchos Fueron al banquete Y en el banquete Recuerda que estaban Los utensilios Del templo Estaban presumiendo Los vasos de oro Etcétera Cuidado Mucho cuidado Aleluya Ser fieles Allá Hasta el final Amén Si anotaron eso De que muchos Yehudín Habían acudido Al banquete Del rey Azuero Y entonces Era una orgía Eran bacanales Reales Entonces aquí Estaba ya en el 13 Y fueron enviadas Cartas por medio De correos Que exterminaran A todos los Yehudín Niños Mujeres Etcétera Sigue por favor Con el 14 La copia del escrito Que se dio Por mandamiento En cada provincia Fue publicada A todos los pueblos A fin de que Estuviesen listos Para aquel día Y salieron los correos Prontamente Por mandato del rey Y el edicto Fue dado En Susa Capital del reino Y el rey Y Amán Se sentaron a beber Pero la ciudad De Susa Estaba conmovida Bueno Ahora Vamos por favor A Coelet Coelet Vamos para allá Ya terminó Quisiéramos quedarnos Hasta la madrugada ¿A poco no? Bueno Los que amamos La bendita Torah ¿Y saben lo que sucedió El sábado Después del Shabbat? Casi casi Como si hubiera Yo mencionado Detente sol El sol No se ponía Amado Ya todo Ya Ya no podemos ir Y un anciano No Todavía está el sol Cuarto Para las ocho Diez Para las ocho Se puso el sol ¿Quién hizo eso? Yahweh O estoy loco No Él dijo No ¿Se quieren ir? Ahora se esperan El eterno es bueno Él quiere demostrarnos Su amor Bendito es Él ¿Quién estuvo allá afuera Viendo hasta que Se ocultaba el sol? A ver Levanten la mano A este grupo Se ocultó muy tarde ¿No? De este bello grupo De este bello grupo El eterno es bueno ¡Aleluya! Le exaltamos A la vaca Bendito es Yahshua Jamashia Él no quiere Que te pierdas No quiere Que trasgredas Shabbat No No Bueno Hay muchas cosas Que vamos a seguir Ministrando sobre El Edo de Este Pero ya no hay tiempo Mejor lo dejamos Para dentro De ocho días Si el eterno lo permite El viernes Nos vamos a gozar Sabiendo que son Los celos de Elohim Que el eterno te bendiga Y te guarde Amado ¡Ah! Que bueno que te conectaste Así aprendemos todos más Shalom Y hasta Shabbat Adyon Shabbat Leitraot Shalom